Este es Jorge Libélula López. Me encuentro disfrazado de corredor para seguir con mi cruzada anti-mosquitos. Los parques, las plazas y los lugares abiertos son ideales para... ¿Para correr? Como les decía, Black Hole es el sistema perfecto para atraer, atrapar y eliminar a toda clase de mosquitos. Encontra a tu Black Hole y volve a disfrutar sin miedo.